Tu me dijiste que si caía tu me levantarías Que si cruzaré oscuros vallos tu me acompañarías Me prometiste andar conmigo todos los días de mi vida No dudaré un momento de tus promesas Señor Declararé con mi boca y todas mis fuerzas que tu lo harás Digo a mí, digo a mí Digo a mí, a tu palabra, a tus promesas Digo a mí, digo a mí, digo a mí A tu palabra, a tus promesas Digo a mí, declaro tu promesa Confieso con mi boca el poder de tu palabra Digo a mí, declaro tu promesa Confieso con mi boca el poder de tu palabra Digo a mí, declaro tu promesa Confieso con mi boca el poder de tu palabra Digo a mí, declaro tu promesa 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 Digo a mí, declaro tu promesa